Hola, bueno, soy Cristina y bueno, vengo sufriendo muchos dolores de nuca, muchos mareos. Sí, ¿hace cuánto? Y ahora una semana. ¿Dónde trabajás? Bueno, hago de todo un poco porque estoy estudiando, estoy haciendo cursos. Sí, ¿qué más? Y aparte, bueno... Ahora, pero un cachito. Vamos a esperar que salga la persona y vamos a hacer silencio, chicos. ¿Qué les parece? Hay mucho, mucho movimiento. Bien, ahora tranquilos. Sí. Bueno, y me dedico a vender ropa y aparte... ¿Es tuyo local? Lo tuve que cerrar hace cosa de dos meses. No me estás contestando. ¿Es tuyo local? Sí, sí, es todo mío. Listo, nada más. Poco, poco, contestame simplemente. Sí, perfecto. No me cuentes nada. ¿Hoy seguís con exámenes? No, no, prácticos, sí, pero nada. ¿Hoy te duele la nuca? ¿Te han dicho algún diagnóstico? ¿Te has hecho ver? Ah, era cosa de tres meses atrás fui, me hice quirofraxia y tenía pinzamiento de cabeza. ¿Pinsamientos en qué vértebra? ¿En la segunda? En la segunda. ¿En la segunda cervical? Que estamos confrontados permanentemente a no poder hacer pasar la comunicación porque las vértebras representan la comunicación. Vos sos una persona que muchas veces querés hacer pasar una comunicación pero te desvalorizas, sentís una desvalorización que significa un miedo a decir y un miedo a comunicar. El miedo a comunicar lo que vos querés es lo que produce los pinzamientos en las cervicales. Tenemos el raquis cervical de siete vértebras, tenemos aquí el raquis cervical de siete vértebras, el raquis dorsal de doce vértebras de donde se articulan todas las costillas, tenemos el raqui lumbar, después tenemos el sacro y tenemos el coxis. Las vértebras cervicales son las que adaptan los conflictos de desvalorización más comunicación. Por lo tanto, cada vez que te encuentres en situaciones, cada vez que te encuentres en situaciones donde tenés que hacer pasar una comunicación de algo que vos necesitas o querés, no encontrarás la palabra justa que te va a permitir liberarte de eso y vas a estar confrontada siempre a una situación de sentir que tenés que agachar la cabeza bajo el yugo de la autoridad. Es decir, por más que no haya nadie que te pegue con una picota, pero es como si hubiera alguien que te pegue con una picota en la nuca. ¿Te das cuenta? Sí. Puede ser pareja, padre, situación de autoridad en la que siempre te guardás lo que tenés para comunicar. Y nunca encontrás la palabra justa que te va a permitir decir realmente lo que tenés ganas. ¿Eh? Sí. ¿Vamos bien? Sí, sí, perfecto. ¿Lo vivís actualmente todavía? Sí, lo vivo, sí, eso sí es verdad. Identifica esa emoción que ahora lo has hecho y comienza a hacer algo que no harías. Y mientras más difícil mejor que es comenzar a comunicar y a encontrar la palabra que realmente te va a permitir hacerle ver al otro que no tenés necesidad de decir todo que sí. Sí, porque eso también no sabe decir que no, pero es vivido en términos intelectuales. ¿Por qué te digo esto? Porque los dolores de cabeza que vos tenés no son producidos por los pinzamientos cervicales. Los dolores de cabeza que vos tenés es una noción de acompañamiento al mismo conflicto. ¿Qué significa? Confrontamiento en relación con los puntos de vista del otro. Es decir, desvalorización intelectual. ¿Qué significa la desvalorización intelectual? Significa el sentirse confrontado a los puntos de vista del otro. No poder expresar el punto de vista de uno y tener que decir sí o tener que guardarse lo que uno tiene para decir en cuanto al punto de vista de uno. Porque si uno dice el punto de vista de uno, te pueden pegar con la picota. Entonces, terminamos agachando la cabeza, no diciendo lo que realmente querríamos expresar en términos intelectuales y de punto de vista, y estamos confrontados permanentemente a los choques de punto de vista con el otro. Siempre en relación con lo que nosotros consideramos que es la autoridad. ¿Qué puede ser nuestro padre, nuestro jefe, nuestro marido, o puede ser nuestra madre autoritaria que representa la autoridad? Entonces, te guardas cosas, no las decís en el momento, no expresas tu punto de vista, pero haces estrés por no decirlo, que puede ser un llamado telefónico, puede ser cuando tenés que contestar mensajes de texto y lo querés contestar rápido y no podés para confrontar el punto de vista. Aquí te estoy dando la tecla. Y ahí está cuando haces estrés. Cuando uno quiere mandar un mensaje rápido y expresar el punto de vista con respecto a lo que siento, de lo que vos me estás diciendo, surge una desvalorización intelectual. ¿Qué significa? Que cuando alguien te manda un texto largo y te dice cosas, y vos no querés vivir más esa situación porque no querés estar más confrontada a tener que contestar, porque si no tenés que armarte de más neuronas de lo normal para que esas neuronas puedan transportar más información y al haber más información pueda escupir toda esa información en los mensajes de texto en términos de segundos o centésimas de segundos. Como es imposible, entonces toda la información está acá, sobrepases el límite y terminás no mandando el mensaje o lo terminás mandando, pero como es algo que querés hacerlo rápido y no podés, haces estrés. ¿Estresás la cabeza? O apagás el teléfono. O apagás el teléfono. O sea, apagás el teléfono y cuando te relajás, cuando te relajás, duele la cabeza. ¿Y para qué sirve el dolor de cabeza? Para no pensar. Con dolor de cabeza ya no tengo que pensar, porque es lo que pasa siempre cuando a uno le duele la cabeza. Uno dice, no, si pienso me duele más. Y si hay luz, también. ¿Qué es la luz del celular? ¿O es la luz de la computadora? Por eso nos molesta la luz. ¿Te das cuenta? Sí. Eso. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.